hey bonés aquí papel gamer en un nuevo vídeo de minecraft y hoy estamos con survival games para sobrevivir de los games iba a decir pero mejor me he trabado así que posiblemente muramos ahora pero bueno como su nombre indica vamos a sobrevivir de los games aquí hay un hackeo mira te tiras más por aquí 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 y ya le ha vuelto al parkour y con el árbol pasa lo mismo con el árbol no este mapa no tendría que haber votado este el odio voy a intentar saltar pero nadie me deja nada así que nos vamos vale pues a ver dudo que alguien quiera mis pantalones no a nadie les apetece cofre bien cuando quiera este tío y pvp vengan tú un autobús un púurú pupú pupú un quó un guó un cú un púú un cú apó un bó un cú un bó 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 qué rata es y me caigo yo a mí me ha ganado ventaja tú es que qué armadura llevo me hace falta una espada de hierro y lo mato a todos se ha trabado se ha trabado ahí se ha dado la vuelta genial venga hombre y esto para que no lo tengas nadie nadie lo puede tener hombre como debe ser ese se cree más fuerte que yo si se cree fuerte es que tiene buena armadura son dos son tres tú tío pero dónde me he metido lo peor es que posiblemente si uno me empieza a pegar me hagan focus a mí para matarme ¿sabes? ya tú sabes ya tú sabes mi niño vale no me siguen nadie uff 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 estoy teniendo una suerte en esta partida lo malo es el arma consigue una espada decente y va me llevo esto para que nadie lo tenga y las flechas uff me van a dejar fino las flechas están muy OP está muy OP y y eso que eso pues uff un loot un loot me sale a cuenta ah pero son dos uff uff venga venga van a morir van a morir soy el mejor oh oh si acaba de pillar un tío enfrente allí y puede que esté a poca vida así que tiene espada de diamante así que no debería jugar romela pero el tío se va a llevar un buen loot si me viene a atacar se pira se pira que bien que bien se pira se pira el tío que bien y esto venga ya me voy a llevar el arco esto aquí esto aquí y esto aquí venga espada de diamante y pechera de hierro y flipar venga venga no en donde me senté creo que se salva que se la quede otro que se la quede otro me da igual no puede ser puede ser yo sé que hacía mirando ¿tú qué hacías mirando pillo? ay ay a pensar que son lagos de lava de hecho le hayas lo he ayudado y todo ¿y si? voy a por ese ese viene a por mí venga venga tonto ok vamos vámonos vámonos el mejor sobrevividor de los games madre mía madre mía chicos ¿y este qué? ¿dónde te sentaste? madre mía madre mía a ver sinceramente he tenido todas a mi favor y casi muero así que no quiero decir nada bueno es que espada de diamante tenía el otro tenía más ataque yo un poquito más de defensa a ver a comparación a él no estaba tan chetado lo único que nos cambiaba o sea que teníamos de diferencia eran los pantalones que yo eran de hierro y el de malla y la arma que yo tenía de hierro y el de diamante así que estábamos ahí pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado partidaza que increíble posiblemente vuelva a los vídeos porque últimamente no he podido y a ver si puedo hacer un directo y nos vemos chicos recuerden